Y ahora me voy a enlazar con Gaby Albo, ella es cantante, es actriz, pero no estamos aquí para hablar mucho de tu carrera, sin embargo, sí nos gustaría que nos platiques un poco más adelante. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, ¿y tú, Cristal? ¿Cómo estás? Buenos días. Encantada de tenerte aquí, aunque pues también molesta, inconforme por la situación que viviste y es lo que nos vas a platicar aquí en Depisa y Corre. Así es, mira, me parece un caso que se tiene que atender ya. El viernes pasado fui a donar sangre al Instituto General de México y después de pasar varias pruebas, te miden, te pesan, te sacan sangre, la evalúan y todo. Me dijeron que era apta para donar plaquetas, entonces me pasan posteriormente con una doctora a un consultorio que me hace un cuestionario de drogas, fumas, tomas algún medicamento, etcétera, etcétera. En todo, iba, no, 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 no. Y al final la pregunta es, ¿tu pareja es de tu mismo sexo? Y le dije, sí. Y entonces se quedó como, oye, perdóname, voy a bajar la voz para que no me escuchen mis compañeras. Sé que es una tontería y no tendría que preguntarte esto, pero me gustaría que reconsideraras poner que no, porque la verdad eres excelente candidata y si pones que sí, te van a rechazar. Y yo, evidentemente, aparte aquí una hoja de mi lado izquierdo que decía, en esta institución no discriminamos a nadie por tal, 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 ¿no? Entonces, evidentemente puse que no, que no era de mi mismo sexo, porque sé que yo, sé que, bueno, como mi tía, que es por la que fui a donar, hay una lista interminable de personas en lista de espera de una bolsa que llevan días, o sea, hasta antier había dos bolsas de O positivo para todo el hospital, imagínate. Y es que ahorita con la pandemia también la situación se ha complicado en torno a las donaciones de sangre, ¿no? No, claro, yo no sabía la verdad la importancia de esto, la doctora me dijo que no hay ahorita evidentemente por todo donadores y que además el banco de sangre pues tiene reservas mínimas, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento, Gaby? Platícanos. Me quedé chocada, no tenía ni idea de que esto pasara en estos tiempos en nuestro país, pero, o sea, evidentemente la discriminación está mal, pero me parece aún más importante y de atender que los hospitales, sabiendo esta crisis, sabiendo que la gente no está donando, se den el lujo de descartar sangre de buena calidad, de gente que está dispuesta con todo el amor a darla, y pues bueno, son las personas que se dan el lujo de rechazarnos, ¿no? Es indignante porque además pues lógicamente fuiste víctima de discriminación, como ha pasado en muchos casos, hemos visto que la lista es interminable, los requisitos, de por sí llegas, el trato, hacer horas a veces ahí de fila, en espera para poder donar, y ahorita que pues está como están las donaciones con la pandemia, no mucha gente está acudiendo a los bancos de sangre, y que te traten así, pues lógicamente entendemos tu incomodidad, tu inconformidad, Gaby. Que sí me parece también importante mencionar que, bueno, estoy haciendo un movimiento que en realidad es que es como llegué a ti, como he llegado a muchas personas, ayer por ejemplo, hablé directamente con los directivos del hospital general, y me dijeron que no van a cambiar solo esa pregunta, sino tres más de ese cuestionario, que es un buen alcance, pero con este movimiento que se llama Mi Sangre También Cura, me he dado cuenta de miles de testimonios que me mandan que no pasa solo en este hospital, entonces me estoy dando la tarea de acercarme a cada uno de ellos, para que el beneficio finalmente es para todos, ¿no? No es de unos contra otros. Ah, y me parece importante también mencionarte, que en este movimiento evidentemente hay dos partes, y que la preocupación principal de la gente es, pero es que ahí se mueve, en ese grupo de gente homosexual, se mueve mucho el VIH y hepatitis. Sí, quiero aclararle al cliente que me he estado informando mucho, evidentemente los porcentajes son mayores, pero para eso te hacen un estudio previo, te evalúan y todo, y además en el cuestionario también vienen preguntas como, que si tienes relaciones sexuales con protección, o que si tienes más de alguna pareja sexual el último año, que eso puede afectar tu sangre. Ya la pregunta de qué sexo sea, si te proteges y todo está bien, me parece que es la que sale sobrando, ¿no? Pues hay que invitar entonces a las mujeres, a los hombres que nos estén viendo, a toda la familia que esté interesada en donar sangre, o que tal vez nunca lo ha hecho, que es un buen momento, y sobre todo que se fije en todas estas condiciones que nos ponen para hacerlo, es increíble de verdad que viviendo el año en el que estamos, todavía estén estos requisitos. Así es, una pena, pero qué padre que se está dando atención y esperemos que el cambio sea en muchos lugares ya. Invítanos al movimiento entonces, recuérdalo Gaby. El movimiento lo estoy moviendo desde mi cuenta de Instagram, que es Gaby.alvo, compartir, etiquetar a personas, instituciones, todo sirve, es el video de Instagram TV, que se llama Mi Sangre También Cura. Muy bien, muchísimas gracias Gaby por estar con nosotros. A ti, muchísimas gracias, buen día. Y gracias también y felicidades por levantar la voz y dar a conocer este tipo de situaciones, que no solamente se viven aquí en México, por ejemplo, Estados Unidos también es duro en este tema de requisitos, también aplican la misma regla, aunque a partir de abril de este año, por el tema de la pandemia del coronavirus, pues se flexibilizaron, podemos decir así, las medidas o los requisitos para donar sangre, y aquí en México seguimos en las mismas, señores.